La Navidad ha llegado, y hoy celebraremos con una historia, una vieja historia de Marvel, donde nos cuentan cómo el mito de Santa Claus se originaría, y cómo Odin, el padre de los dioses, podría ser su creador. Incontables son las leyendas de los dioses nórdicos. Muchas de ellas son épicas de valientes héroes y nobles combates, y otras de ellas simplemente son fábulas. Este relato es una de ellas, una que daría origen a incontables otras, una que daría origen al mito de Santa Claus. La tormenta descendería, las olas azotaban un barco que entre ellas navegaba, una nave que a su hogar intentaba llegar. La tormenta cubriría las estrellas que guiaban a los viajeros, sin ellas no podrían llegar a tiempo a su destino. Para el banquete del invierno gozar, todo un pueblo dependía de ellos. Ellos cargaban las provisiones que le permitirían sobrevivir a su gente al frío del invierno. Y ellas en la distancia, en medio de la tormenta, la prometida de uno de los marineros se arrodillaría. Le suplicaría al todopoderoso Odin que protegiera a su amado en su travesía. En medio de las súplicas, su madre la interrumpiría. Ella insistiría que regresara a su hogar, que los dioses no respondían a las oraciones de los mortales. En otro reino, en la ciudad dorada de Asgard, Odin yacía en su trono. Uno de sus consejeros le mostraría como un asteroide gigante se aproximaría a su reino. Odin sabía que este suceso no era natural. Este provenía de otra mano. En ese momento, el autor de la calamidad se manifestaría, el troll Girlag, el Grande. Uno que le diría a Odin que el asteroide no se detendría, a menos que el troll asumiera su lugar dentro del pateón de dioses asgardianos. Que Odin debía entregarle su reino o ser testigo de su terrible destrucción. En el rostro de Odin, miedo no se vería. Él impediría que su hijo, el dios del trueno, al villano se enfrentara. Este no sería el momento. En otro lugar, en Midgar, la mujer una vez más a Odin oraría. Le pediría que protegiera a su esposo de todo daño, que lo regresara a casa, a sus brazos. El dios todopoderoso escucharía sus plegarias. Él le ordenaría a Thor que sus mejores vinos y comida preparara. Y luego, que el asteroide destruyera. El dios del trueno así lo haría. Con facilidad, sometería al villano. Y con toda su fuerza, a Mjolnir lanzaría. El martillo haría contacto con el asteroide. La colisión en pedazos lo fragmentaría. Y el cielo de Midgar sería iluminado por la explosión. Desde la estancia, sería visto como una nueva estrella brillaría. Una estrella que los marineros atrapados en la tormenta verían y seguirían. En el hogar de la mujer, un sonido se escucharía. Ella vería una figura en la oscuridad. No sabría quién era o qué buscaba en su hogar. Y de repente, luces iluminarían la habitación. Y la figura ya no estaría más. En su lugar, habría un banquete de vinos, comida y regalos. A las afueras de su hogar, gritos de alegría y risas serían escuchados. Ella sabía lo que significaba y ella saldría de su hogar. Los hombres habían regresado. Ella se lanzaría a los brazos de su amado. Y en el cielo verían una figura. Era el padre de los dioses. Odín sería transportado por un carruaje con dos cabras. Deseándoles a todos un feliz invierno. De todo corazón, les quiero decir que espero que tengan una Navidad muy especial con todos los que aman. Que estén llenos de regalos y que pasen una noche de felicidad. Este es mi regalo para ustedes. Fue un pequeño video de una de mis historias favoritas de Navidad. Quiero saber si les gustó. Así que déjenmelo saberlo con un pulgar arriba y compartiéndolo con todos sus amigos. Y espero verlos mañana para el próximo video del Maratón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!